¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y, ya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos amigos como chicos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaí esta por supuesto, como chicos amigos que se han fructado en los castillos muchachos! ¡Ven al aplauso fuerte 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 para el santo patrón que se escuche! De verdad, vamos a continuar avanzando hoy como es de la buena música Para que sigan disfrutando del castillo, muchachos De los temitas bonitos Para que vean bien, bien bonito el castillo Por supuesto, sección ¿Saben que sigan? Temitas 100% bonitos, viejo Para que sigan disfrutando del castillo ¡Patrulla americana, muchachos! ¡Dice suena, 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 suena! ¡Saben que sigan! ¡Ahí va, pues, no! ¡Saben que se va a gustar, muchachos, muchachos, muchachos Que alguien va a gustar, muchachos ¡Saben que se ve bien! ¡Saben que se va a gustar, muchachos! ¡Saben que se va a gustar, muchachos, muchachos! ¡Saben que se va a gustar, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Está bailando!